Proceso de paz en Colombia, Memo. Fernando Correa, vamos a darle seguimiento a lo que está sucediendo en Colombia. Recordemos que las elecciones ya son en un par de semanas. El previsito. El previsito, claro. Tenemos en línea telefónica, bueno, tenemos en directo, vía Skype, a la periodista Jennifer Claros, que ella ha sido periodista de RCN, de NTN24, y es para asignaciones de Claro TV. Está muy metida en esto del previsito en Colombia. Jennifer, tenemos un par de dudas. Una tiene que ver con el tema político, pero antes de entrar a eso, me gustaría entrar a la parte electoral. ¿Cómo ves en este momento la posición del sí con respecto al no, de cara a esta encuesta que se va a hacer en Colombia? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mira, en este momento el sí está ganando. Bueno, las últimas encuestas indican que el sí tiene un 80%, cerca del 72% de las personas que van a votar al sí van a decir que no cambian su voto. Es decir, el cambio en la mentalidad de los colombianos es bastante grande, porque hace dos meses apenas la primera encuesta, cuando aún no se conocía la fecha, él no ganaba casi con el mismo porcentaje. Esta vez esta encuesta se conoció a comienzos de semana y, como te digo, el sí es el ganador. Apenas ya se conoció la pregunta y apenas empezó la campaña, por lado y lado, para el sí y para el no. Jennifer, entrando ya de lleno al tema político, hace unos minutos escuché al expresidente Pastrana, con Julio Sánchez Cristo, ratificar su adversión al proceso, no al proceso de paz, pero sí a este acuerdo. Él viene del Partido Conservador, el expresidente Uribe viene del Partido Liberal, ambos fueron jefes del actual presidente Santos, fueron ministros de ambos, tengo la impresión de que en política en Colombia las cosas no están bien, a pesar de que, como dices, el SIPA va a ganar, evidentemente, pero políticamente hablando, primero se dividen las fuerzas liberales y conservadoras y, segundo, todo indica que una vez gane el SIPA en este plebiscito, la situación política se va a poner complicada en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Sí, efectivamente, el país está polarizado, Guillermo. La política, este tema del plebiscito polarizó al país, como te digo, el presidente Andrés Pastrana, si bien fue presidente conservador, en este momento no habla con el Partido Conservador, porque la colectividad ya dijo que apoyaba al SIPA, en este momento el presidente del Partido Conservador, David Barguil, dijo que la colectividad está con el SIPA. El presidente Pastrana y el presidente Uribe eran enemigos políticos y su posición frente al plebiscito y frente al acordado en La Habana ha hecho que se unan a la campaña del NO. Tenemos un país polarizado, políticamente polarizado, socialmente polarizado, en las calles se escuchan peleas entre el común de la gente por el NO, por el SIPA. Lo que la oposición pide es que los acuerdos se cambien, que el texto de los acuerdos se cambien, que no es un acuerdo justo. Ellos insisten que no están en contra de la paz, pero sí en contra de cómo se hicieron los acuerdos. Luego, la realidad que tú acabas de reflejar es lo que está ocurriendo en el país. Como te digo, se unieron fuerzas, se unieron activos enemigos para poder hacer este NO al plebiscito que se acerca para el próximo 2 de octubre. El año 2007, un grupo de diputados del Valle del Cauca fueron asesinados por parte de la FARC y ayer sostuvieron una reunión en La Habana precisamente con el directorio de la FARC y por lo que he escuchado en diferentes medios internacionales fue una reunión cruda, casi 5 horas, hubo gritos, llantos y finalmente petición de perdón por parte del directorio de la FARC. Este proceso ya individual, quizás de enfrentar a los victimarios con las víctimas, ¿te parece un proceso sano? ¿Crees que Colombia se puede abrir durante años en este proceso de enfrentar víctimas y victimarios? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar en este? Porque esto es muy grave y esto es muy complicado. En Panamá, por ejemplo, tenemos mucha gente que tuvo que salir de Colombia precisamente por los problemas políticos y los problemas de seguridad. ¿Cómo lo ves? Exactamente, mira, esa es una historia. Es decir, hay quienes están a favor de lo que está pasando. Dicen que se están cerrando las historias. Las mismas víctimas, los mismos esposos de los diputados, los mismos huérfans de los diputados, dijeron que habían podido sacar ese dolor ayer. Obviamente, fue muy significativo las FARC. Ya en estos dos días han hecho tres perdones. Uno, a los familiares de los diputados. Dos, por el tema del secuestro. Igual, Márquez, el jefe negociador, salió a pedir perdón por los secuestros. Y tres, viene el perdón por la masacre de la Quimita. La Quimita queda en Antioquia. Es un pueblo de Antioquia donde en el 94 mataron cerca de 34 personas donde estaban en una fiesta popular y llegaron las FARC y cometieron esta masacre. Entonces, digamos que hacen parte de los acuerdos, ¿no? El perdón, la reparación y la no repetición son obligaciones, digamos, que están implícitas en el acuerdo. En Colombia, como te digo, las cosas están divididas. Hay gente que dice que no se puede perdonar, que estas cosas no pueden quedar así, y que con un simple perdón no puede cerrar este capítulo. Pero, como te digo, escuchando a los familiares de los diputados, están de acuerdo a lo que pasó. Ya nadie nos va a volver a nuestro familiar, decían. Pero es la única manera de expresar nuestro dolor y revivir nuestro dolor y hacer sentir a esas personas que fueron culpables lo que nos estaba pasando. Las FARC dijeron que había sido el error más grave que habían cometido, que fue desde el secuestro hasta la oficina de los diputados. Es un error imperdonable. Y para mucha gente tal vez es una suficiente. Pero para otros, de pronto, sí. Yo tengo un hermano desaparecido hace 21 años por esta guerra de este país. Creo que el perdón es necesario. Jennifer Cohen, muchísimas gracias. Hasta Bogotá, Colombia. Así es. Y a ti seguimos en contacto. Así es. Gracias, Jennifer. Gracias. Listo, vemos. La situación en Colombia, vamos a darle seguimiento porque no es tan sencilla como que vamos a votarte así y ya se acabó todo. Hay muchas heridas por sanar y además ya hay información de inteligencia de que el ELN ha ido tomando posiciones que han ido dejando a la FARC y también otros grupos de bandidos. Recordemos que hay paramilitares, hay terratenientes. La lista de forajidos es larga. Es impresionante.